¡Súper miñata! ¡Súper miñata! ¡Sueños de Superstar! ¡Oh! 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 ¡Con tu chulazo! ¡Te gusta el drama musical! ¡Oh! 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 ¡Súper miñata! ¡Sueños de Superstar! ¡Oh! 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 ¡Este verano! ¡Todos nos vamos a ganar! ¡Oh! 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 ¡No puede ser mejor! ¡Voy a estar con mis amigas! ¡Algo bien verano! ¡Entrenaré sin parar! ¡Para por paso tener esta permona de estar!